¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Traderlight Simulator y hoy con banda sonora y todo, escuchad Bueno, pues estamos aquí, a ver, lo primerito como todas las mañanas Tenemos que irnos a hacer un poco de limpieza de nuestro cuerpo y de nuestra vejiga Nos vamos a ir a comer un poquito de camino que tenemos 68 de hambre, con una hamburguesa vamos que chutamos Y tenemos cajas por descargar, al final descargamos todas Descargamos todas, había que colocar cosas, ¿verdad? Creo recordar Uy, si es que no me acuerdo muy bien Pero bueno, lo dicho, vamos a ir a comprar, estábamos ahorrando Ahora no me acuerdo para qué, pero estamos ahorrando, creo que era para otra nevera más, ¿verdad? Frena, 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 que esto es igual a accidente Esto de aquí es igual a accidente, así que frena, solo estoy frenando, frenando y girando O sea, el coche se mueve por inercia, vale, ahora ya celebro yo, ahora ya sí Ya hemos pasado la curva esa, ahora ya puedo permitirme el lujo de acelerar A ver, el mapa este mola Pero tal y como funciona el coche este, no me mola tanto Por ejemplo, la furgoneta de Farmer No, si es que nos morimos al final La furgoneta de Farmer, por ejemplo, agarra mucho mejor que este vehículo Este vehículo, si no andas con cuidado, a la mínima vuelca Pero a la mínima, mínima, ¿eh? A ver, paramos aquí en la choflinera, en la choflinera y lo he dicho, vamos a coger un cacho hamburguesita el día de hoy y ya está Porque unas patatas, ¿cuántas te quitan de hambre las patatas? Vamos a mirarlo A lo mejor como hamburguesa con patatas me gasto un poquito más de dinero Oliwi A ver, unas patatas fritas Son 15, las compramos, ¿vale? ¿Dónde están mis patatas? Ahí está 46 Vale F interactuar, hamburguesa, ¿cuánto es? 25 Y nos caeríamos a 0, ¿no? A 12 Vale, 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 vale Para ir calculando yo más o menos Venga, vamos a nuestra tienda Que si hay que colocar cosas, las colocamos Si hay que llevar dinero, no, dinero al banco no hace falta Mirad, tenemos los 100 para pagar préstamos y salario Y los 150 para cuando pasen la próxima factura a la luz Lo tenemos ahí ya preparado Entonces habría que colocar producto en el caso de que haya que colocar producto O cogemos el dinero de la caja y el poco que tenemos El poco que se haya hecho en el ratito este que tardamos en llegar a nuestra tienda Y nos vamos a comprar, pues eso Mira, falta, por ejemplo, carne picada Dale, ya empiezan con las cosas congeladas a tocar las narices Turras, que si son unos turras Hostias, esto es Inglaterra, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos? Vamos por Inglaterra A ver, aparca por aquí cabezón, ten cuidado, no vuelques Vale, pagado, salvo y demás Me decíais, me decíais que utilizase para tapar Esto es un comentario muy reciente, pero que para tapar esto Que utilizase En la Q, en la Q El wall este que tenemos Para tapar esto de aquí La, 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 esta A ver Sería algo así A ver Como si fuese una columna grande Y ahí ya no hay puerta Y la siguiente nevera, pues la incrustamos ahí Para que esto quede muy separado, ¿eh? Habría que poner esto más adelante O no sé, ya miraría a ver cómo O la quito, vete a saber A lo mejor se me cruzan los cables y la quito Agregar inventario Dejadme que la tape primero con una de estas La puerta la seguimos teniendo ahí Y sí, mirad, había un montón de cosas preparadas Para ser colocadas Pues a ello vamos Como no he puesto vídeo ¿Ahí cómo está esa caja? 129 No está mal Tenemos popurri de todo Nos faltan las donas Pero bueno Pizza de pepperoni Esto está lleno de pizza de pepperoni ya ¿Cuántas quedan aquí? Quedan cuatro ¿Y por qué me quedan cuatro? No las termine de colocar Pizza de pepperoni por aquí Deja la caja donde estaba hombre ¿No me dejas meter otra más aquí? Tú tranquila Ahora te coloco yo Tardo cero coma En hacer hueco para las piezas A ver cómo está de junto esto Ah, no, si es que están juntas Es que no podemos apilarlas más O sea, a lo mejor hay que meterlas en el hueco de De aquí De este lado Y de vegetales no ponemos ninguna Y la guardamos en el almacén En las vegetales Pongo esta por aquí Esta otra No hemos vendido unas papas fritas Ni tan mal Esta otra por aquí ¿Cuántas quedan dos? ¿Ya no me entran más? ¿Qué hago en? Pues aprovechando de mala manera el sitio Ya se venderán Venga, que entras Que te he visto entrar Vegetal ¿Qué falta? Quedan seis Pues mira, las vegetales las vamos a dejar en el almacén Las vegetales Ahora ya empezamos a tener aquí demasiadas cosas Como curiosidad empezamos a tener demasiadas cosas aquí Y no me agrada tanto esto Vale Ya que tenemos que volver para allá Llevamos un zumo de naranja que hacía falta Y leche Que no tenemos nada Así que también hay falta leche ¿Cuántas quedan de la grande? Porque si eso traemos la caja entera Quedan dos Perfecto ¡Ole! Esa música regue de fondo ¿Que no? Pues las dos que quedan Las dos que ponemos ¿Qué más tenemos por aquí? Padadas fritas Pues... ¿No me entras ahí así? ¡Ah! Patatas fritas ¿Si quedan seis? Pues me las llevo también para acá Si ya lo coloqué Ya no puedo hacer más ahí No puedo hacer más por ti Patatas fritas Que te voy a mandar para aquí Patatas fritas Ahí está ¿Qué tenemos por aquí? ¿Los aceites? Pues ya está No hay más A colocar aceites Varios Si es que es eso Los tenemos que colocar Que podría preocuparme Poner el logotipo hacia adelante Pero... Pasando Pasando Son muchos aceites A colocar todavía Cantidad del rojo Sale continua Lo normal que el verde No lo vendamos Mira, tenemos tres botellas Del verde Cuatro Bueno Antes hablantes salen más No, mira, más rojas Perfecto Tú Aquí No me van a entrar Y ahora os voy a decir el por qué Ponlo al derecha Con esto sí que ya no puedo Ponerlo hacia derechas La fila de las de color rojo Se estaba yendo hacia la derecha Y van a crear conflicto seguro además Entonces tú aquí Tú ahí Y empezamos con la doble altura ya de estas Son muchas Tú Ahí ¿Queda mal? Sí, mucho Lo sé Lo admito Lo estoy viendo yo también Que queda mal Pero bueno Tenemos que Aprovechar un poquito el espacio Un poquitito Solo un poquitito Esta por aquí arriba también Es que si no Fijaros como sobresale Siguiente Copos de maíz Ya se estaban acabando Así que No, se estaban acabando No, se habían acabado Perfecto Pues ya tenemos copos de maíz Este de chocolate Por aquí Los amarillitos Que es el arroz Inflado este Por aquí Aros de chocolate Por aquí Estos son frutas variadas Pues por aquí Aros de fruta Food rings Y el amarillo son cornflakes No se han razon inflado Son cornflakes Eso pone ahí ¿Conflakes? Pues toma cornflakes Y por aquí Unos poquitos más Aros de frutas De estos Y Compramos dos cajas Por algo Podéis rellenar esto Lo mejor posible Y meter aquí Una buena cantidad Olvidarnos de copos de maíz Por una temporadica Y las patatas Que decís ¿Qué tal? Pues ya van bajando Cada vez tenemos más Tendría que comprar más patatas Creo yo Ahí faltan patatas ¿Verdad? Decidme que no Faltan patatas ahí Decidme que no Pero ahí faltan patatas Y quiero más patatas Para Ultramarinos Purí Que han abierto ahora Unos cines aquí cerca Y es que Las vendemos muy bien La gente Antes de ir al cine Pues se viene por Ultramarinos Purí Se cogen las Runflens Y las Lajins Y De maravilla Ahí estamos Pues ala Colocados Los Corflakes Por aquí Era el limpiador De baños Vale Perfecto Que es todavía De varios colores También creo Voy a poner este Aquí Azul y naranja Solamente Pues azul y naranja Me parece bien Pero me hubiésemos Mola que hubiese También uno verde Y un amarillo Por ejemplo Yo que sé ¿Por qué? Porque la variedad De color inchis Le da otro aire Al juego El que haya variedad En los color inchis 5 y 5 Azul o rojo Azul o rojo 5 y 5 Ahí estamos Vale ¿Más cajas por colocar? No Ahora solo habría que ir a gastar dinero Y meter más dinero en el banco Para que quede para el día siguiente Así que yo creo que es lo que toca ¿Por qué reponer? ¿De esto hay que reponer? Batir chocolate Salsa Creo que de esto no hay que reponer nada A ver salsa y todo esto De esto hay De esto hay Latas hay Mermelada hay Esto lo tendría que ir quitando de aquí ya Esto se tendría que ir aquí Tú por aquí Tú con este otro Porque aquí ya estamos solo con comida Ya lo tenemos todo un poquito más repartido Aunque nos peguemos estos pasos Para traerlo hasta aquí Luego ya en un futuro Tendremos estanterías Donde ponerlo Entonces de momento Todo esto se viene por aquí Y queda colocadito Ya que tenemos espacio de sobra Para poner un montón de cosas Tiradas por el suelo Que queden colocadas por lo menos Así que vamos a coger dinero de la caja Y nos vamos de compras Otros 360 Bien, nos vamos con 700 Para traer unas cuantas cajas de cosas Es bien Voy a meter 100 en el banco Y 600 para comprar cosas varias Productos variados Lo que se me vaya antojando Hoy va a ser algo así Hoy no voy a ver que hace falta Hoy lo que se me antoje ¿Qué os parece? Voy a intentar atochar Rezad para que el juego no se rompa Despacito Él va solo Yo no estoy acelerando Que vaya como él quiera Despacito Despacito No vuelques Pues hemos atochado Solo por no hacer las curvas Son de un tedio las curvas Aquí en la zona del Del campo del Trader Life Pero un tedio Pero muy grande Muy grande A ver que llegamos Ve frenando ya Que esto va a derrapar Y aparcamos Aquí en la puertecita Que lo hay que cargar Abro por aquí Ahí estamos Vale No venía nadie por ninguno De los dos lados Lo dicho Metemos 100 aquí en el banco La luz de principio No nos la han pasado Y si nos la pasan Hoy tenemos otros dos días Para Pasamos bien Tenemos otros dos días Para Para pagarla Así que no No es urgente Para hoy Y cruzamos Vamos a ver He dicho que no nos quedaban donas Así que esto va a ser lo primero Buen precio Ya está Decidido O venís ustedes Por aquí Por ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Patatas Están caras Pero de estas Se voy a coger un par de cajas De las de tubo Tenemos dinero para pagarlas No lo vamos a notar a la hora De comprar luego otras cosas Pero es de las que tenemos Siempre pocas Y cuando digo un par de ellas A lo mejor tendría que coger Cuatro cajas Pero bueno De momento hay un par de ellas Que son solo Hay 20 Que ni lo notamos En el coste De lo que compramos Por aquí De esto tenemos Aunque está a buen precio Esto no suele estar a buen precio De esto quedaba solo uno Precio alto Buen precio Los test Pero tenemos los dos Ya no me acuerdo Si teníamos o no Teníamos los dos Bebida sí que había De este quedaba uno Precio alto Precio alto Tiene hoy todo Un precio bastante altito Todo en general Mira jabón De mano se estaba acabando Quedaban solo uno Dos botes Así que Jabón de manos De este queda también Solo uno Pero está caro Caro, caro Precio alto Precio alto Buen precio Que son 63 Y quedaba solo un bote Paso, paso No me apetece Pañales Papel hingenico Nada Aceite grande Tenemos Comida de animales Está toda cara Salsa tenemos Que chiquitos También tenemos Almenza Tendras no teníamos Se habían acabado Solo teníamos anacardos ¿Veis la línea negra? He roto el juego otra vez He vuelto a romper el juego Pero cabezón ¿Para qué rompes el juego? Estas galletitas No sé si teníamos Pero por si acaso Para la caja Pues ya estamos llenando El cochecito El cap Carro al pasto Era verdad Por cierto Las tartas 590 No me llega 450 Y que tengo yo 440 y pico No me llega Por muy poquito Por muy poquito A ver Cosas de frío Yogur No tenemos yogur Y está a buen precio Yogur se viene Ni mira lo que me ha costado Pero creo que me han dado Una buena hostia Hay que verlo por las piernas Hamburguesas teníamos Mariscos Precio alto De esto teníamos Helados No teníamos puestos El helado de chocolate Se viene O si había helado de chocolate Pues ahora ya no recuerdo Pero me he quedado Con 88 dólares Así de repente De eso sí que teníamos Precio alto Precio alto Ya no podemos pagar casi nada 53 Esta tiene buen precio Y creo que esta no teníamos Y ahora sí que nos hemos quedado Sin dinero Pero bueno Tenemos ahora un montón De cosillas para colocar Que no Vale Nos vamos Aceite 25 Gasolina 23 No os creáis Que le falta mucho Para que necesite Se ha arreglado No os creáis Que le falta mucho No tengo aceite En el inventario Para rellenarlo yo Y hay que llevarlo A arreglar también En nada Uf Uf Estamos en el campo Aquí no podemos ir andando Por el aceite Aquí al lado Aquí está todo A tomar por culo A ver como hacemos Ahí por la carretera Nos damos un paseo Hasta el siguiente pueblo Que estaba para ahí arriba Para comprar el aceite No, no, no Hay que mirar lo del aceite ya Hay que dejar Mirar lo del aceite ya Dejar el coche Otra vez Exacto Echarle gasolina Y aceite Porque no me espero Nada bueno Bueno, a lo mejor El mecánico Es el que está Para ahí arriba Y lo del aceite Está para aquí abajo Pues ahora no lo sé Me compré el teléfono aquí Ahora ya tampoco lo sé A ver, a ver, a ver ¿Tú qué vendes? No, herramientas 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 No es aceite Darme un segundo Es que ya no acuerdo Que tiendas son las que hay aquí Entonces lo voy a mirar Este es el de los teléfonos Y este es el de las portátiles No es lo que buscaba ¿Por qué vibra la pantalla? Me estaba vibrando la pantalla A mí, ¿eh? ¿Sí? Sí que puedo entrar Quería ya probar Ya que me he puesto Pues pruebo Hay que probar cosas nuevas ¿No? A ver Vamos a vaciar las cajas Lo primero A vaciar las cajas Y después de estar Las cajas vacías Ya vemos si podemos Ir colocando algo ahí Ahí está bien Ahí está, perfecto ¿Qué era esto Que he cogido ahora? El yogur Pues bien colocado estaba Por aquí ¿Dónde me tollo el yogur? Para ahí arriba Con el helado Hostias Qué susto me has dado Hola El al de chocolate Pues sí, lo he dicho Que también se viene A colocar aquí Lo otro que era Galleta de chocolate No, esto lo voy a mandar A la zona de dulces Que yo creo que va a ser por aquí Siguiendo los copos de maíz Por ejemplo Poner dulces varios O aquí ¿Qué galleta es esta? A ver No, esta aquí Esta aquí Esta que es así Rectangular aquí Al lado de los copos Vale Y la otra Que va a ser entonces Galleta de vainilla Creo que sí que va a ser esta Esta es la de ponerla aquí Por ejemplo aquí La galleta de vainilla Ahí Y esto así para que lo vea Y almendras sí que había Almendras sí que había Así que las almendras al almacén Las almendras al almacén Y salsa también había Mermelada Batido de chocolate También quedé por ahí un poco Pero de esto queda ya poco Quedan tres De este quedan cuatro Y de este quedan nueve Zuma naranja queda más Vamos a seguir vaciando Jabón de manos La zona de limpieza Por aquí Pasta de dientes Jabón de manos Champú Que es la zona de limpieza humana Por ahí A ver Rosquillas Las rosquillas sabemos dónde van Aquí van nuestras rosquillas Papas fritas de las redondas Las de tubo Van por aquí en el lateral No quedaba ni una Ni una Que bien he hecho en comprar Voy a intentar colocarlas todas Ahí está Pues por dónde empezamos Pues yo creo que voy a empezar Por Por las Las donas estas Me parece bien que te quedes ahí abajo Mientras yo pueda colocarlas luego aquí arriba Hasta que compro el mueble Que es para esto De verdad Tanta distancia Tengo que dejar entre una y otra Su rollo Yo las coloco aquí Quienquiera que las compre Ahí Mira Nada más ponerlas Nada más ponerlas Ya hemos vendido una Si es que así da gusto Así da gusto Por aquí una más Y ya está Se acabaron Pues continuamos colocando cosas Patatas de tubo Que tampoco teníamos Que estoy por moverlas allí Y poner por aquí alguna otra cosa Ya que tenemos también varios colores No Porque lo voy a tocar Quitarlas Venga Déjala aquí Tú por aquí Tú por aquí Habría que coger una estantería Para los botes de patatas Habría que coger una estantería De esas Y ponerla allá Mirar a ver Dónde quiero ponerla Que todavía no sé Dónde quiero ponerla Pero a lo mejor Ponerla por aquí Detrás Hay las facturas Que hay que oscuras Pues ponerla por aquí Como que le vende Las patatas Desde aquí O sea Como hacer Una zona cerrada Esto de aquí Con los muebles De las patatas fritas Por ejemplo Pues puede ser una opción Y no son caros Son 150 lo que valen Que es que podría pagarlos Ya casi seguro Arras por ejemplo De la cristalera Que se cierra aquí El mostrador Con muebles de patatas Varias Y podemos colocar Estas patatas Y estas patatas Me acaba de molar mucho La idea Y creo que lo vamos a hacer Yo creo que para el siguiente capítulo Voy a coger un mueble De esos de patatas De 150 Y lo vamos a poner Ahí detrás De De este señor Detrás de este señor Luego si eso Movemos estas patatas A su sitio No comida para gatos Que trolas Y quedan las patatas Colocadas ahí Detrás del mostrador Me mola mucho la idea Que sepáis Que me está empezando A molar mucho la idea Porque aparte De poner patatas Puedo poner otras cosas Por ejemplo Como los aperitivos También Colocados ahí Y que más podemos meterla ahí Las donas Y los panes Los panes Y los peces Pero si Que se puede hacer eso No se como lo veréis vosotros Pero por poder Y quedaría todo Mucho mejor colocado Y tendríamos ahí Un montón de ello Y ya cambiaría un poquito En nuestra tienda Que ya nos cambió Un poquito En el mueble frigorífico Pero para que nos dé Un poco más de aire A la tienda Cambia aquí también Esta forma Al hacer aquí Así el cierre Con los muebles de patatas Ahora hacemos Hacemos así Un cierre Con los muebles de patatas Vale Ya es de noche A ver cuánto dinero Hemos sacado 475 Pudiésemos coger Con eso Tres muebles De patatas Y dejarlos ahí Puestos los tres Que yo creo que Y de dinero 984 Nada mal Nada mal Hemos hecho una buena caja En el día de hoy Y tenemos un montón De productos Varios Cosas aún Por colocar Satisfechos Satisfechos Con el día de hoy ¿Qué os parece? Pues nada más Dejamos el vídeo De hoy por aquí Espero que os haya gustado mucho Y si es así Dale un gran like Una gran manita arriba Que os agradezco un montón Dejadme todo lo que quieras En los comentarios Suscribid Si campanitas Si estáis recién llegados Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau